Hola gente de youtube estamos saliendo un nuevo video para el canal de en este video estamos con Tennis Church Hoy ya les traigo un video que les puede servir a todos ustedes ya que puta no todos lo saben Aunque lo que les voy a decir ahora todos lo saben que con la actualización las estadísticas de cada carta cambiaron Y que dice, que quiere decir esto? Que puta si tu antes tenia ahí como 50 de revés y 50 de drive Ahora tenis como 60, 58 algo así en la wea Por ejemplo yo antes tenia 63 de revés y ahora tengo 72 de un día para otro ni puta idea Pero lo que pasa es que al cambiar la estadística de todas las cartas es básicamente lo mismo solamente que con otros números Pero si hay una carta que es la que mas curiosidad me causó que de hecho yo la tuve que cambiar porque puta por suerte me di cuenta de esto Y puta porque me dijeron también así que de las dos cosas de las dos me dijeron y yo me di cuenta Así va la cosa, así va la cosa, así que eso Y la carta es esta, el yunque Que pasa con el yunque? Que si la comparamos con esta otra nos vamos a dar cuenta de algo catastrófico Que esta es muchísimo mejor y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Bueno básicamente por esto Si la ponemos al nivel máximo 5 Esta te da 5 y 15 Y esta te da 6 y 15 6 de vigor, 16 de agilidad Y ustedes dirán ya pues normal cierto si el yunque debe ser mejor Si, el nivel 5 es mejor el yunque Pero que pasa si la comparamos al nivel 6 El raptor te da 6 y 19 Y el yunque lo mismo Entonces que quiere decir esto? Que si tu vas a subir el yunque a nivel 6 Teniendo el raptor a nivel 6 No la subas y espera a tener las cartas suficientes para subirla a nivel 7 Para que haya una mayor Para que salgas ganando y no pierdas dinero de una forma no tan inteligente Desde mi parecer Así que bueno aquí en el nivel 7 te da 6 y 24 Y aquí te da 6 y 23 Entonces que va a pasar? Que en el nivel 7 tampoco la mejor es porque va a terminar siendo lo mismo Se entiende cierto? Es el raptor hasta el momento mejor que el yunque Después nivel 9 7 y 30 Y el yunque es 7 y 30 Entonces el nivel 9 tampoco la mejor es porque no vale la puta pena Después al nivel Al nivel 12 Ya oye Al nivel 11 debe cambiar Cierto? Al nivel 11 Oye Han pasado harto tiempo Ya debería ser mejor el yunque Cierto? 8 y 37 Y 8 y 36 O sea mejor el raptor Y bueno Que va a pasar después? Que al nivel 12 y 13 Evidentemente va a ser mejor el yunque Pero básicamente por qué? Porque la vas a mejorar Y porque tiene más niveles de mejora que el raptor Entonces que te recomiendo yo hacer con estas dos cartas? Juntar No sé la cantidad exacta Pero juntar 8000 yunque o 10.000 por ahí Y hay que decir mejorar el yunque Porque si la mejoras Si gastas monedas Es mejorarla al nivel 7 Y el raptor lo tenía al nivel 7 ¿Cuál vas a usar? El raptor porque te da mejores cosas Si o no? Si Entonces perdiste la plata del yunque O sea no la perdiste Porque la vas a terminar mejorando en algún momento Pero No te va a servir la plata en ese momento Ahí se entiende Cierto? Así que bueno cabros Esa es mi teoría Y eso es lo que me di cuenta Y lo que me Lo que me dijeron también Así que eso Por eso mismo yo ni más uso el raptor Porque aquí tengo 8.37 Y el yunque lo tengo al nivel 11 también Que me da 8.36 No soy tan weón de decir Oh el yunque que bonito Zapatos azules y negros No Bueno aparte son mucho más bonitas estas zapatillas Cierto? Que bonita Bonita Tienen colores menos bonitos Pero la forma de zapatillas Mejor todavía Cierto? Un top de zapatillas Puta Top 1 Sin duda alguna Puta que es tan bonita Estas zapatillas Bueno tan buena Morado naranjo Hermoso Top 2 Yo pondría el cazador Está bueno Así blanco Y un color beige Más o menos Está bonito Top 3 Yo te diría que El shuriken Bacán Negro Blanco rojo Buena combinación Ya Top 5 Yo diría que esta El raptor Café Blanco Pero la forma es distinta Al cazador Así que por eso Top 5 Top 6 El balístico Gris rojo Acá Cierto bonito Bonito Top 7 O top 6 A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Top 6 La piraña Carta verde O sea Zapatillas verdes No sé si las zapatillas verdes Sean de las mejores Pero bueno Son bonitas Y top 7 Esta puta mierda Hay cartas Así que bueno cabros Vamos a jugar Un partido En Tour 6 Porque Puta Yo me esforcé Para llegar A las 500 copas En Tour 7 Y para despegar Tour 8 Como les dije Yo en el video Puta Necesitamos Subir Las copas De los tours De abajo Y que pasa Con esta puta mierda Que me empareja Con gente De 3300 copas Y que pasa con eso Que esta hueá Debe ser Una paliza Del contrincante Pero saben que Al usar poligo Londrina Me siento más confiado Me siento más confiado Toma Toma Chucha Me cago Oh Fue dentro aquí Que buena No Si Ahí está Ahí está Puta Cagué Cagué Puta Ya 1-0 1-0 Mira le hicimos pelea Y el tipo No está usando vigor O sea No está usando Tordaje Que te dé vigor Así que Que estafa No está usando Tordaje Que te dé vigor Así que Por ese lado Por ese lado Puta Oye Estafa Mierda No es toda una estafa Es toda una estafa No hay otra explicación a esto Hay que cansarle Hay que cansarle Hay que cansarle Hay que cansarle Hay que cansarlo 1-800 copas Son cosas que Yo nunca me imaginé Yo cuando empecé En este juego Dije ya Voy a llegar A las 300 copas Y me retiro Un retiro A lo grande 300 copas Está bien Cierto Para retirarme Si Así que Puta Y ahora estamos En 1-800 Así que yo digo Que cuando llegan A las 1-900 Se viene retirada De Tennis catch Si oye Para que vamos a llegar A las 3-800 Innecesario Innecesario Dale cabros Ay imbécil Imbécil Puede que soy malo Loco Soy muy malo Debí haber usado El objetivo El objetivo Y ganaba Pero no sabía Que no iba a usar Cordaje Ahí Ahí fue mala mía Fue mala mía Igual se puede ganar Cierto Igual se puede Se puede Bonito 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 Ahí Ahí está Ahí está Que buena Que buena Oh Se viene la montada Épica Señoras y señores Que momento 6 a 3 6 a 3 Oh Tremendo Si 6 a 4 Por favor Petalets Por favor Por favor Por favor Por favor Oh Tremendo Tremendo Dale Petalets Dale Petalets No Si No Partido Mierda Era mío Era mío Y me pone Gracias Oye A hueonao Bro Maniacs Cállate un rato Maldito Help To Help Que nombre Más malo Nombre malo Puta Ese tipo Imbécil No 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 Imbécil Pero una forma De decir Pues cabrón Si yo digo Puta El mouse Hueón Hueón Que controla El mouse Yo O el mouse Yo controla El mouse Y quien es Hueón Yo No El mouse Se entiende La El punto de vista Cierto Si Así que bueno cabros Ese fue el video Espero que les haya gustado Dejen un me gusta Suscríbanse Y espero que les haya ayudado Y servido Lo de El nivel de las cartas Relacionadas con el yunque Y el raptor Así que es cabros Nos vemos la próxima semana O mejor dicho Mañana Si Dios quiere Y eso Chao Chao Un gusto Un gusto